Hola, hola, amigos, ¿cómo van? Espero que bien estamos de vuelta con Foreign Bar Royale. Esta es una partida en squad junto a Miguel y junto a Walter. Una partida sumamente buena, pero como pueden ver el título, hasta hace poco me enteré. Supe que salió una actualización hace poco en la que habían quitado los carritos de compras. Pero no fue hasta que agarré un lanzagranadas y me di cuenta que no podía llevar más de 18 granadas. De hecho, los compañeros tuvieron que llevar las demás. Y ya buscando, leyendo todo lo demás, me di cuenta que energieron el arma que para mí era el peor arma con el que le podían empezar a atacar a uno. O sea, no sé si a ustedes alguna vez les ha tocado jugar contra algún squad. Pero prácticamente un squad que tenga un lanzagranadas era sumamente difícil ganarle. Ya que prácticamente cuando a veces andaban lanzagranadas podían andar hasta 30, 40 cohetes. Yo tenía partidas en las que antes cuando las llamas daban balas, yo para el final de la partida tenía 92 cohetes, cosas así. Entonces era una exageración de balas y era prácticamente imposible. Porque primero eso hace 100 de daño, hace 100 en todo. Entonces era prácticamente destruir toda la construcción, abrazada con todo. Bueno, ahora con el cambio, la verdad, yo siento que es algo que va a ayudar bastante, sinceramente. Sin embargo, también del lado cuando uno tenía el arma era sumamente súper bueno poder usar el lanzagranadas y poder atacar a un equipo prácticamente con eso. Pero prácticamente con un lanzagranado ustedes pueden matar a un equipo entero. Pero sí, es uno de los cambios que creo que el juego, la verdad, lo van a mejorar un poco, sinceramente. Ya diendo cuentas de que 18 balas a lo máximo, sin embargo, realmente los compañeros pueden llevar más. Pero igual, digamos, ya solo hecho que alguien no pueda llevar sus 18, o sea, llevar sus 18 cohetes comparados antes que llevan 60, para mí es un gran avance. Quiero saber ustedes qué piensan sobre este nerf que le han hecho al lanzacohetes y al lanzagranadas. Tanto ambos, ambos creo que el lanzagranadas, digo, lanzacohetes, no sé si puede llevar 18, me han dicho que 12. Pero el lanzagranadas sí sé por qué lo han dado, y 18 es una partida, como ustedes, estaba junto a Miggy y junto a Walter, es una partida muy buena que jugamos en squad, y es una partida en la que la jugué hace unos, como una semana, dos semanas creo máximo, y no estaba la actualización, entonces quiero que para recordar lo que era tener lanzacohetes y tener bastantes balas, lo que era usarlo, y una técnica que tal vez muchos de ustedes, tal vez si han visto alguna vez a Ninja, algunos de los streamers también famosos de Twitch, ellos son una técnica que se construyen unas gradas, y construyen después un piso, y con ese piso ustedes tienen las granadas que reboten en ese piso, y se vayan directamente hacia la otra persona. Saben que al final intentaría estar nada más que marcando conmigo, y pues es una jugada que ustedes también pueden hacer, que es bastante útil, la verdad es que lo principal que yo hago con el lanzagranadas cuando yo lo ando, es tratar de que la granada rebote como cerca mío en el piso, y se vaya como robando hacia el otro lugar, claramente para mí es como la manera que más entra, ya que más hace como más daño, ya que va como entrando como por debajo de las construcciones, y ahí es donde hay más chance de que le haga daño a la persona que está construyendo. Como siempre muchachos, espero que disfruten bastante este video, esta semana vamos a continuar con muchos más videos de Fortnite Royale, y voy a continuar ya con los juegos de historia, ya otra vez cambiando, he estado bastante con Firecrade 5, pero les comenté como se me ha logrado lo del Play, o sea prácticamente en mi interés no es como muy rápido, pero tuve, o sea tuve que bajar sin mentirles más o menos unos 15, 20 juegos, entonces me duró bastante, pero ya esta semana vamos a continuar con Guard of War, vamos a continuar con Desolate, entre otros otros juegos que también son de PC, que tuve que darle un poco de chance a poder bajar esos juegos, ya que se me va a tener mucho lag, pero con ustedes muchachos, espero que les guste bastante el video, no olviden dejar su like, no olviden compartir el video con sus amigos, y nos vemos en la próxima, adiós. Puta, es que no tengo mucho material para seguir subiendo, si pero está ahí si lo bota, no le pasa nada, uy hijo de f***, uy 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 ande locas, tomate otra vez, tomate otra vez, tomate otra vez, te voy a tratar de llegar por atrás, Más, este más está en one shot, este más está en one shot, que apuro, este migui. ¡No, puta madre! ¡Ah, me dejó muy tarde! ¿Qué es ahí? 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 Hace para atrás porque me está bloqueando en la zariga. Dime, por favor, te alcanzo con este material. ¡No puede serlo! ¡Aguanta, mangos! ¡Aguanta! ¡Ya bajaron! ¡Sí! ¡Ya lo mataste a todos! ¡Ya queda otra arriba! ¡Ok, voy a arreglar! ¡No queda otra arriba porque no murió de una! ¡Más hay que correr ya, Miguel! ¡Si tiene veneno, métasela ya! ¡Por qué! ¡Vámonos los putiquines! ¡No, loco! ¡No hay nadie! ¡Sí! ¡Hombre, no conocí bien nada! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Miguel! ¡Métas el putiquín ya! ¡Ya está en esos! ¡Ya está en esos! ¡No, cabrón! ¡Yo río el compañero! ¡Com... ¡Vámonos, por loco! ¡Yo llevo una fogata para poner allá! ¡Nad más lleven vendas! ¡Yo llevo botiquín! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y quito! ¡Bueno, yo al lado! ¡Estás en 50! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, loco! ¡Venga, venga! ¡Venga, Walter! ¡Lo tiro uno! ¡Aquí lo tenemos! ¡Tiro uno, Walter! ¡Un mini escudo! ¡Gracias! ¡No, el compañero casi llega! ¡No, no tiene nada llegar! ¡Tal vez, yo el poder de Walter es revivirlo, la verdad! ¡Pero! ¡Pues yo! ¡Voy yo! ¡No, no, 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 no! ¡Ya no alcanzo! ¡Hay que ir a matar a esos más! ¡Que están one-shoots! ¡Muy fijo! ¡One-shoots puede ser! ¡One-shoots no! ¡Pero lo que dice es que hay que correr un montón! ¡Pero podemos pasar por las piedras! ¡Adiós no acabo de subir ahí! ¡Va a ver si le puedo pegar la... ¡Ay, no! ¡Se tiró! ¡Y loco! ¡Yo también pensé que se iba a quedar parado! ¡Yo también! ¡Ya le iban a poner el derrabo! ¡Ajá! ¡Ahí van! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Sí, muchachos! ¡Muertos, muertos, muertos! ¡O que a otro! ¡Ahora sí! ¡Sí, que a uno ahí! ¡O que a otro! ¡No! ¡No, no! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Ok! ¡Ruten rápido! ¡Vamos! ¡Pero en volada! ¡Yo traigo otro! ¡Otro! ¿Cómo se dice? ¡Fogata! ¡Otra fogata! ¡Yo también llevo una! ¡Pero ya podemos correr! ¡Ya, ya vamos! ¡Los balas de las arenadas me las tiran más adelante! ¡Si pueden! ¡Ok! ¡Poquitos! ¡No, mirando 32 ya! ¡Yo también andaba 16! ¿De dónde vienen? ¿No los has visto, Miguel? Eh... Estaban en noreste, pero ahí no, no, no... ¡Li idea! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Mira! ¡Espera, ese es el que para que bajen otra! ¡Uy, hijo de...! ¡Buena! ¡Utra más! ¡Cuatro! ¡Ninguna bala, loco! ¡El otro tiene Franco! ¡Cuidado! ¡Ya lo vi! ¡Mira ese que vaya atrás! ¡Ya viene! ¡Se devuelve! ¡Ugual loco! ¡Ya darán buen loot! ¡No tengo idea, loco! ¡De ahí que le puche ahí! ¡No le quieren agarrar ese luto, ¿no? ¡Yo, yo, yo, yo estaba, te aquí! ¡Yo estaba, te aquí! ¡Es que no lo veo, loco! ¡Mierda mucho! ¡El otro está muy atrás! ¡Si quieren también luteen el otro! ¡Luteen el otro! ¡Escuché! ¡Yo desde aquí le disparo el otro! ¡Ahí! ¡Ahí está loco! ¡Atrave esa cosa! ¡No sé qué espera loco para venirse! ¡Tocado, tocado, tocado, tocado! ¡Uy, loco! ¡Casi le doy! ¿Dónde está, dónde está? El otro viene, saliendo por la montaña, al otro lado ¡No, ya está muerto, ya está muerto! ¡Falta uno, pero viene de la montaña allá atrás! ¡Ah, ok! ¡Ok! El otro viene por ahí por la montaña, Miguel, cuidado! ¡De vuelta para acá, venga! El otro viene por la montaña ¡Puede que atrás suyo o por el otro lado! ¡O que la suba! ¡Ay, cabrón! ¡Jajaja! ¡Tentalo que huevo! ¡Y si quiere yo lo voy a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me tocó a mí! ¡Mira, meterme! ¡Pusieron una fogata! ¡Ay, tu puta! ¿Cómo quito esta vara? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuál fogata! ¡Deme el botiquín! ¡Ya vi donde hay gente! ¡O que está en el centro 95! ¡Cómo quito esa porquería! ¡Claro! Me estaba quitando de dos en dos Y apenas derro Me empezó a quitar como eso De cinco en cinco Bueno, y por lo menos Descate como diez cohetes más ahí Ya, digamos que Si nos colocamos bien Con cuarenta Las a cohetes Podríamos Pegarle bien al otro equipo Quintenerso también Aquí está nadie Ya las vi Están ciento sesenta y uno Se construye yo Tocadísimo, loco Buena, man ¡Ja, ja! ¡La de ninja, la de ninja! ¡La de ninja, ala! ¡Me ala! ¡Uy, me comí la meto! ¡Ala, cómela! ¡Tome! 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 Muerto uno ¡Ahí está ahí en Wic! ¡Ahí está ahí en Wic! ¡Puta! ¡Puto que va a venir Un otro equipo, loco Muerto, yo en Wic! Aquí hay una pompa azul Eso es lo que estoy cuidando Eso es lo que estoy cuidando Ahí hay una pompa azul Y hay un ¡Qué raro! Esa gente... Faltan dos, faltan dos Hay una pompa azul Y hay una escara allá adentro Ya tengo escar Uy, espermete Yo tengo una ya Nadie tiene escuditos Sí, tengo dos Tengo dos Yo tengo nueve Ahí lejos ¡Ay! Me tiré solo uno Gracias Viene empujando allá Está muy one shot El más está super one shot Bueno, ya ganamos El otro más está tocadísimo también Le di como tres headshots seguidos En el momento Vamos a ver si le puedo hacer la de ninja Que reboten en el... En el momento ¡Un no es perfecto! ¡Dale el secreto! ¡Dale el secreto! Se lo ponen aquí ¡Ya! ¡Sau! ¡Ja, ja, ja ! ¡Ey joder! ¡Oh! Te las calculo ¡Ja, ja, ja!